Y es que esta mañana varias personas fueron evacuadas del Ministerio de Trabajo por una amenaza de bomba. Vamos a ver en este momento la llegada de más agentes de la Policía Nacional Civil que están llegando en este instante precisamente a el ingreso del Ministerio de Trabajo. Ellos en este momento están acordando el área porque se continúa con la evaluación en el interior del edificio por parte de los agentes de la División Especializada Antiexplosivos de la Policía Nacional Civil. Ya en este lugar vean ustedes el movimiento bastante grande, los agentes están presentes en el lugar, se continúa con el trabajo de diligencias, vienen más autopatrías como ustedes pueden observar en este instante, más autopatrías con más agentes de la PNC para poder continuar, específicamente antiexplosivos son los que están llegando en este instante. Vamos a llevarles imágenes en muy indirecto de lo que está pasando en este lugar compañeros, el temor, la zozobra empieza a reinar en los guatemaltecos que están en los alrededores al verificar todo lo que está pasando, al observar, los curiosos han venido. En este momento pues un agente canino K9 está ingresando también al Ministerio de Trabajo porque se continuará con la evaluación de parte de las autoridades antiexplosivos de la Policía Nacional Civil y determinar si en efecto hay algún tipo de amenaza de bomba en este lugar, en el interior. Nosotros estamos en la entrada principal en este instante del Ministerio de Trabajo, donde llevamos las imágenes en vivo y en directo de todo lo que está ocurriendo en los alrededores. Hay una bomba ahí pero la verdad no sabemos en sí, solo evacuaron a toda la gente pero no sabemos en sí. Al menos en nuestro país no se ha escuchado nada de terrorismo, pero al menos como dice el compañero, si nos tuvieron que evacuar porque no sabemos si realmente es cierto. Entonces por lo que se ha estado pasando en otros países también tenemos que tomar nosotras esas precauciones. Bueno, es verdad. En el edificio se determinó que no había una bomba, escucharemos a continuación las declaraciones de Mario Román, él es el Viceministro de Trabajo. En efecto, gracias al trabajo realizado por la Unidad de Explosivos de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, pues hicieron un rastreo con equipo especial y de igual forma con la unidad canina que tienen ellos y descartamos la existencia de algún artefacto explosivo. Entonces, retorna ya todo nuevamente a sus labores. Correcto, ya ahorita ya inició a ingresar nuevamente el personal del Ministerio de Trabajo, así como las personas que tienen sus oficinas en este edificio y estamos en la normalidad. Bueno, muchas gracias al Viceministro. Y en efecto, pues no existía ningún artefacto explosivo en el interior de este lugar y de esta forma se determina y se deja ingresar nuevamente a las personas, a los guatemaltecos, de nuevo a las instalaciones de ese edificio, Torre Empresarial, acá en la séptima avenida. Julio, me escuchas, ¿cuántas personas fueron evacuadas esta mañana? Específicamente fueron 800 personas, más de 800 personas las que fueron evacuadas, entre ellos trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y también algunas otras personas de otras oficinas de este edificio, porque recordemos que este edificio no únicamente le pertenece al Ministerio de Trabajo, no hay oficina solo del Ministerio de Trabajo, sino también hay personas de bufetes de abogados y otras empresas privadas y entre ellos contemos a varios practicantes de diferentes centros estudiantiles. ¿Y qué clases de trabajo se dejaron de efectuar en esta jornada debido a esta evacuación? Claro que sí, diferentes trámites por parte de personas que venían de diferentes departamentos, algunos nos comentaban que venían a hacer trámites laborales, denuncias que han interpuesto, seguimientos a estas denuncias que han interpuesto en contra de determinadas empresas por temas laborales y todo esto se dejó de realizar, aproximadamente fueron tres horas en las cuales estuvo el Ministerio de Trabajo sin estas funciones. Bueno, muchísimas gracias por el informe, ahí lo tiene la información que tenemos hasta esta hora de mediodía.